hola mi gente les habla vanes de vanessa cruz fotografía y bueno antes de acostarme a dormir porque ya es tarde quiero hacerles este videito porque me acaba de llegar un paquete de amazon y no tengo tijeras para abrirlo ok ustedes saben que siempre me gusta dar una introducción de algo que me ha pasado y la razón por la cual tengo algo nuevo que eso ustedes saben que hace ya como 45 años compré los primeros flash alturas que tiró la compañía go yo verdad y este pueden observar que están con pedazos de tape los dos todavía sirven pero ya la rosquita de uno como que no me rosca mucho esta esta daña y esta si en rosca pero este fue el que se me cayó por primera vez se le cayó a mi hija cuando vivieron en florida hay un vídeo acerca de eso de hace mucho tiempo atrás de muchos años y bueno pues tuve que arreglarlo y todo hay un vídeo que yo puse también cuando lo arreglé y que señor verdad son los dos funcionan pero ya he pasado algunas vergüenzas en algunos eventos que se me han caído de la cámara por el hecho de que nosotros también son me hicieron un regalito y me llegó hoy por correo bueno en realidad son dos regalitos pero apenas me llegó este ok son estos son mis nuevos flash altura porque compré flash altura otra vez compré porque esto me han salido tremendamente bien no me tengo que quejar a pesar de que se me han caído y todo así que porque no comprar la misma marca otra vez lo que estoy viendo es que esta caja está súper pequeña y este flash es bien grande de los viejos este es el profesional series flash and trigger set ap 305 n y el rt 305 que viene siendo el el trigger verdad yo en realidad no necesitaba ningún trigger porque tengo este que me lo acabo de comprar el godox y me funciona muy bien pero este decidí comprar este papo si acaso entonces discúlpenme por arriba hay ruidos ok eso es de la cajita se compró en amazon les dije esto es un regalo sobre aquel lado dice flash compatible con nikon ttl flash funciones funciones de ttl build in 2.4 ghz este español el mío está en todos mis videos así que no puedo leerlo todo en inglés o en español wireless transceiver en wireless master slave ttl funcionalidad y support hss up to one thousand eight hundred segundos de speed de speed de speed de speed perdón y el trigger esto es el flash el trigger dice 2.4 ghz wireless remote system es manual y tiene 16 canales tres grupos transmite control o flash output up to eight step of power control máximo zinc speed es uno doscientos cincuenta ok esa es la que hay a la verdad que yo no puedo ni hablar todo en español ni hablar todo en inglés porque voy a eeuu y aquí yo hablo español pero las cosas están en inglés y para estar traduciéndolo es bastante trabajo mi gente muchas cosas en fotografía que yo no la sé en español porque lo que aprendí de fotografía por muchos años más de 12 años lo aprendí en inglés miren qué cajita más chiquita eso es lo que me está llamando la atención estos son los primeros flash de altura que que tiraron y bueno mis únicos flash y esta cosita chiquita me está llamando la atención yo leí que era algo pequeño así como compact ay miren qué lindo lindo un chiquito estas bolsitas de eso flash a la verdad que nunca nunca las usé por ahí deben estar todavía nuevas eso trae el el coche para pararlo ahí vamos a ver qué baterías lleva lleva doble a y estoy viendo que tiene una entrada aquí como de usb así que no sé para por qué pero vamos a ponerle la de uno de estos flash acá aquí en domina y con de 500 porque principalmente para usarla con minna y con de 500 vamos a quitarle todo este tipo aquí estoy mirando que lleva cuatro baterías pero este nada más llevados nice para saber dónde está el plus y donde termine es la lalala la lalala papapá um ah ok ahí está lo que pasa que la luz no estaba a mi favor ok son ahí está hizo titi son qué chiquito miren este es mi flash a altura viejo y este es el nuevo ahí está en la parte de atrás todo diferente les cuento que este ya los retiraron del mercado porque yo estaba buscando en nivel amazon en todo lado y lo que estaban solamente usados en ebay en amazon ya no lo tienen así que ya está descontinuado soy que tengo mi naikon de 500 que ya no tiene batería estoy mirando y bueno vamos a ponerlo aquí ay ay lo tupe de la revés ustedes que no me dicen nada ok auto zoom auto zoom ok ahí está mmm ahí está ahí está ahí está so prácticamente ya está syncing y estoy mirando a ver si trae algún papel pero en realidad no trajo ningún papel so no trae nada pero estos flash a altura regularmente como los otros simplemente ya los ponía y vamos a que para luego tarde en automático pero también tiene tiene aquí mode este es zoom sync slave ok como les digo yo mandé a comprar otro más bueno me regalaron otro más y bueno estoy esperando que me llegue por correo conmigo mañana y aquí está la ruedita que es para darle vuelta y escoger y el power button ahí está para encenderlo so luego haré otro video enseñando estas cosas porque ya voy como por ocho minutos yo sé que ustedes se aburren mmm otra cosa que también trajo esta compra es mmm el trigger como les estaba leyendo verdad que prácticamente es este mismo que tengo aquí y ahora tengo dos y que batería lleva también lleva doble aso vamos a ponerle estas mismas y vamos a sacar ahora el flash de aquí y no vamos a apagarlo sacarlo de aquí vamos a ponerlo aquí en el ocho ok y vamos a montar el trigger acá en el flash también en la cámara la voy a ponerlo mal y no sé si es de este o no no a la verdad que no sé de qué lado déjame ver ok si va de este lado ok y ahora aquí al ladito tiene on so on ahí está uno a 128 eh y yo no sé cómo está esto si está ya seteado un solo pero vamos a aprender el flash y vamos a hacer un testing a ver si hay que hacerle algo bueno si hay que hacerle algo porque no no hice nada ok so vamos a ponerle aquí entonces slave modo primero manual multi titio ponerle ponerle manual y quiero ponerle slave pero le estoy dando todos los botones ya que no ok slave 1 ahora sí había como que apretarle y dejarlo un ratito vamos a ver ahora déjenme enseñarle todos los botones que tienen esto aquí tiene esta ruedita tiene aquí para los canales y tiene aquí dice set voz lamp y más y menos y test dice no está haciendo nada eso A la verdad que estoy dando todos los botones Porque No sé El channel Tiene multi Y en multi Tampoco No hace nada Y si le subo aquí Que el otro flash Tenía para ponerle Para ponerle Si, si Deja de romperme mi silla El otro flash Si, si Deja de romperme mi silla El otro flash Tenía para poner El canal Para 5 Ay, ya voy por 13 minutos Y no lo hago funcionar Manual Slave 1 Tiene que ver Tiene que ver algo Con esto aquí O maybe la batería Me está como Blinking la batería Bueno mi gente Pues que le puedo decir Si Está bien Está bien que en la batería No sé si me Si ese sea el problema Bueno pues Lamentablemente Yo no voy a seguir el video Porque no quiero Aburrirnos Y este Ya saben que el flash Silve Pero no tengo idea Que onda con el RT305 2.4 La verdad que no 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 se verá con el Pero yo tampoco veo Nada ahí Que me diga Como va Esto Para que lo miren Más cerca So Voy a cortar aquí Y bueno pues entonces Cuando Trate Cuando encuentre Que caramba Es que se le tiene que hacer Para cinquín Con esto Entonces Yo vengo y Y así no va a ser Porque El puntito no da ahí Tiene que ir así Bueno Aquí lo voy a cortar Y bueno Este es Mi nueva adquisición De flash Altura Con Este trigger Que no tengo La mínima idea De como funcione Y tengo que Buscar la manera Que funcione Esto es todo Mi gente Les hablaba De Vanessa Cruz Fotografía Miren mi mini flash Que chiquito Al lado de estos animales Tan grandes Bye Buenas noches